Antes de comenzar con este vídeo que ya se pueden suscribir a nuestros dos canales de YouTube Conspiraciones Universales y Paralogía de Show En estos dos canales estamos subiendo contenido totalmente nuevo Les voy a estar dejando los links en la descripción de este vídeo Y también en un comentario fijado ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestros dos canales Bienvenidos a este vídeo sobre las profecías para el año 2023 Este vídeo es muy importante ya que llegará una nueva era a la humanidad Que a partir de aquí cambiará el mundo de manera positiva Así que por eso dale like y comparte este vídeo Comencemos Número 1 En el mes de enero del 2023 el Vaticano perderá millones de dólares Debido a que las generaciones que seguían esta religión ya están bastante ancianas Y las nuevas generaciones son ateas Así que se estima que perderán el 35% de sus seguidores Dejando al Vaticano en bancarrota Pues una gran multitud ya no acepta esta religión Que exterminó a millones de inocentes en la Santa Inquisición Número 2 La gravedad de la Tierra aumentará 8 veces Por lo que ya será difícil caminar y moverse Por eso las corporaciones van a empezar a vender trajes espaciales Para que el cuerpo humano pueda adaptarse a la nueva gravedad Esto tiene algunas implicaciones positivas Ya que la gravedad afectará la biología del cuerpo humano Volviéndolo más longevo Por lo que se estima que el límite de edad ya no será hasta los 80 años Sino mínimamente hasta los 110 años Por lo que se podrá empezar a disfrutar de una vida más larga Número 3 En el 2023 se descubrirá una nueva fruta que será igual de deliciosa que la carne Además tendrá la misma cantidad de proteína Lo que logrará que las personas se vuelvan vegetarianas Y así ya no tengan que sacrificar animales Así los animales ya no serán maltratados y comidos Número 4 La seguridad mundial mejorará en todo el mundo Y no porque las autoridades vayan a hacer algo al respecto Sino porque en 2023 viene un gran cambio de conciencia Las personas negativas como los criminales dejarán su inclinación al mal Y dejarán de cometer homicidios en contra de personas inocentes Los secuestros y el tráfico de drogas bajarán mucho en 2023 La violencia se reducirá a un 60% Número 5 En el 2023 aparecerá un nuevo santo con mucho dinero Que donará enormes cantidades de oro a las personas más pobres del mundo No solo eso sino que ayudará también a la población promedio de la humanidad Dando millones de dólares que mejorarán la economía Este santo ayudará a los gobiernos y empresarios Bajo la condición de que se fabriquen empresas Donde se les pague muy bien a las personas Además dará una conferencia donde gracias a él Despertarán millones de humanos que estaban dormidos Lo que ayudará a que las personas cambien su actitud Que tengan amor y respeto por los animales y las personas Que no sean vengativos Sin duda se viene un cambio de conciencia para el 2023 Un año que sin duda marcará un antes y un después Y recuerden amigos que ya pueden unirse al canal Si ustedes se unen al canal van a poder obtener los beneficios Como van a ser videos exclusivos, emojis personalizados Eso en el nivel 1, en el nivel 2 Voy a estar recomendando su canal de YouTube Ustedes me van a poder pedir el tema del que quieren que trate mi siguiente video Además van a tener menciones para miembros Por favor unanse les prometo que les va a encantar Lo único que tienen que hacer es clic en el botón unirse Si te gustó el video por favor dale un me gusta y suscríbete al canal Muchas gracias